La Diputación acaba de liquidar el presupuesto del ejercicio 2017, unas cuentas que arrojan un remanente de casi 26,5 millones de euros, cantidad que se mantiene en la línea de los últimos años. La documentación culminada en los últimos días por los técnicos de la institución fue entregada a los representantes de la oposición en la Comisión Informativa de Facenda, previa al pleno que se celebrará la próxima semana. La liquidación presupuestaria revela además como la deuda contraída por la Diputación continúa reduciéndose, con el objetivo de llegar a mayo de 2019, como ha reiterado el presidente provincial Manuel Baltar en numerosas ocasiones, con cero euros pendientes de pago. A 31 de diciembre de 2017, el endeudamiento se situaba en 11 millones, mientras que a finales de este mes está previsto que ronde los 10. Precisamente una parte importante del superávit generado durante el pasado año se utilizará, como es habitual, para amortizar deuda, siendo la previsión realizar la correspondiente modificación presupuestaria de unos 5 millones en el pleno de abril.